Me duele Chabela y soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Nook y Warden Que increíble está Nook, ¿no? Vamos al lío De principal, en este caso con la FMG, mira la que nos dé la gana Cañón ha peleado para tener algo más de daño porque este arma si no es un poco cacas Láser para apuntar más rápido y listo La escopeta, mira de hierro y láser ¿Qué nos gusta esta mira? Porque la verdad es que es una castaña Le ponéis la mira que os dé la gana Las secundarias, tanto silenciador láser como silenciador láser, no hay más, ¿vale? Y en este caso yo suelo utilizar a Nook, es broma No utilizo nunca Nook, la verdad Porque está bastante nerfiada Pero de hacerlo de normal lo hacía con la mira, perdón, con la granada Pen ¿Vale? Por si tenía que quitar alguna trampa así de imprevisto para pusear rápido y tal Granada Pen Vamos a ver a su panita en defensa llamado Warden, ¿no? Que también ha sufrido un nerfeo bastante importante Vale, la escopeta En este caso escopeta sin mira y con láser Y la MPX vamos a ponerlo con esta configuración La mira que os dé la gana Cañón ampliado, empeñadora vertical y láser Para tener una mejor configuración de todo ¿Vale? De secundarias, ya sabéis que aquí siempre utilizo las secundarias Láser y silenciador Y en esta SMG vamos a ponerle Mira que os dé la gana En primera vertical y láser Y por último, obviamente C4 para mi panita Warden ¿Vale? Mi gente, sin mucho más que decir Like arriba Ay, pobre Warden, con lo que tú has sido Y lo que te han hecho Ay, Dios mío Solo nos falta que le quiten el bigote Qué barbaridad Lo he dicho Like arriba Suscríbase para más videitos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo